Sí, 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 sí Sí, sí, te lo llevas, te lo llevas Está yéndome a su pack ¡Oh! O sea, con el pelo mal puesto, hermano, ¿sabes? Así por lo menos estoy calvontero, cojones ¿Qué es como tengo que estar? A ver, te he puesto la gorra del Ester ¿Quieres que me lleve esa, Miguel? Ojalá Me la llevo, hermano, y me la pongo, ¿qué coño? Yo me iba a llevar esta, con eso te lo digo todo ¿Qué? La del Pepo No, papito, la del Pepe Pues la del Payas Es que no es igual que llevas, tío Sí, sí, la del Payas Pichamos deberías Con Paltan, amigo, con Paltan Pesada, tío Ahí se gana la línea de un Hades Jugando como un puto monkey Cazando a Tepotis en todas las waves Y peleando como un buen gol Ah, que es el típico encima El típico ahí se sube el 2 a nivel 3 Joder Planazo, picha Planazo Sí, quería pa' quedar rápido Pichar a Bey y ya está Pedazo de gol Mira, Miguel, donde está en tu partida No le partas mucho el culo No sea el Hades, ¿no? No sea el Hades, ¿no? Oh, es el Dani Bueno, tiene toda pinta que es el Dani No, 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 no Yo creo que podemos invadir Dame, cabrón Estoy haciendo el loco, hijo No me creo Ya está No, 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 no Con Luke, ¿qué es? Otro planazo De mi compa ¿Qué es lo que está en tu partida No lo miren mucho? No será No será mi terra, ¿no? ¿Por qué no me deja ponerme un emblema de suscriptor de Tyr? Tienes que darle a En apariencia Para quitarte lo del Lo del Subcriptor Founder ese Oye Vaya, por lo que sabe Me da el propio Lo mismo en la derecha Está yendo ya un bloque Compartan, amigo Compartan Eh, están por aquí Ah, que baja Brods también ¿Algo más? ¿Va a hacer la ulti de esa mierda? ¿Cojones? Dile al Danny, brother Que se compre unos nuevos cascos O Que los encienda directamente ¿Qué es lo que está encienda? Sí, 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 sí Si, sí, 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 sí Si, sí, droja, otra vez Está yendo más un bug O No me jodas Si tu gana picha Mira Merlin, que no tiene el 3 el Merlin Que suerte tío ¿Lo quieres? ¿V-Basuea? ¿Bausura? Marsupilani Tío, pero estos no son colegas No, ellos dos, no Tío, Dios mío Saques En campeones, bro No y vengas a lichearme el morado Sales Sales en campeones, bro ¿Cómo? Es que es tonto el tío este, tío Tío Es que me quedo calvo, tío Salen campeones, tío Tío Es que pensaba que estaba diciendo lo mismo el otro, tío ¿Qué dice? ¿Y él? En fin, aquí empieza el cine, señores Estos son los típicos, tío Hay que ir viendo el cine ¿Cómo está su blue? ¿Está fresco o no? He hecho No, Wade, no Que viene la Atena Mi equipo está a la parra, Julio, tío ¿Qué con yo hago, tío? No, Wade, arrepidito Se acaba de llegar mi compad Merlin, tío ¿Cómo es? ¿Qué? Y ya que te vas a intentar hacer gracioso Por lo menos escríbelo bien, tío ¿Sabes dónde estaba, tío? Que ya sabemos que Que eres igual de tonto que mi Loki Pero Por lo menos escríbelo bien Chate un ratillo a dormir Un ratillo nomás Por gracioso Eres muy gracioso Buenas ver y periculón Española España Y la verdad es que le he robado yo a la wave Me gusta más la segunda Son todas una puta mierda Pero por lo menos te pides Y lo pasas mal Este gameplay de Hades es tan atractivo Menudo deleite Menuda skill Que mana Sobre Madre mía Es que tiene un aura El Hades ¿Tiene wards? ¿Qué hace? Yo te quiero ir de aquí No ¿Pero qué hace? Pensaba que se lo bajaba Yo también Voy a tirar aquí un healing Chaval Mira que fresco Mira, mira, mira Vale, pero esta Wayser ¿Vas a comer también? Sí, sí Bueno, no Me pego una pateada De dos kilómetros y medio Tío Es como Es como Me haces venir Para no follar Pues no Ya que he venido ya El papito, tío Este pavo Me veo ahí Y así Vaya divino Le van a hacer a mi compa Yo la dolo en poder Joder ¿Cómo? ¿Que no? A ti que sí No es para evitar Joder ¿Cómo es para el equipo? Ha gastado Toma Especé a llamar su pila a mí Es claro Son dos cojones Aquí te va a quedar, piche Secuestrado Quío, ¿por qué no me sale el blue? Mete a Naruto Te ve mucho Naruto Ayer ya, ¿no? Sí, igualito Igualito, gordo Igualito a las partidas Igualitas Igualitas, igualitas Sí, 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 sí Igualitas a las partidas Igualitas, igualitas Igualitas, igualitas Igualitas, igualitas Igualitas son Quiero que he fallado Cuatro aquí Igualitas, igualitas Igualitas Otro medio que se queja Cuando no estoy Se muere Los egoplayer Estos de mierda Tío Dos mil trescientos De los asquerosos Tío Me quiere ir al carajo Tío De verdad De verdad Tío Más le da la que le luche ahí Es que mira a ese tío ¿Salvas? Coño, si no eres tú ¿Tú qué coño hace en medio y yo? Y se salva, tío ¿Tú qué coño hace en medio y yo? ¿Qué es? ¡Hadaseado! ¡Hadaseado! ¡Paga tonto, tío! Blinqueame Blinqueame una otra vez, por favor Tremenda salvada Papito, tío Que tiene unas calls, hermano Espérate que la hago para izquierda Y el cabrón tarda siete años, eh Ok Me hago el piro Te la chupo Te salvo No, no El segundo es lo mejor El segundo es lo mejor Mira, el desagradecido ¿Qué pasa? ¿Que no puedo o qué? No Este pago, tío Es un retrógrado Tío Papito, tío Yo es que encima mira como se ríe, tío Si alguien pudiera hacer esto funcionar Sería yo ¿Qué buen desagradecías tienes? Yo que sé, mira lo La transformación EPEX ¡Ostras! ¡Qué duro! Mira mi Merlin El passing que está pillando, tío Es que a ti te tienen que pagar, tío Mira, mira a los yuqueos, tío Mira a los yuqueos, tío La que me acaba de liar la puta nubia de los cojones Se iba vacilando, guillo, esta pequeña, Miguel Te voy a robar, bichas, al aire Siento como alguien está comiendo... ¡Gracias! ¡Adiós! Hostia, el Body Block ¡Nosotros! Mi Merlin se va a ir rateado Pero es que susto malo ti ¡Muy bien! Tu torre medio ha sido destruida La torre medio porque el bloque ha sido un puto skin red, tío En vez de defender la torre, bicho Ha tirado el 1 para el polinomicon, creo Correcto Y lo saco un poco Vaya bodyblock se ha comido ahí, bro Que barbaridad Por favor, que no me mate un nadie Por favor, que no me mate un nadie Está en medio Vale No van a gritar Pero Pensaba que era Don Gerard para la derecha Y luego se tira la que aquí es tarde Tío, de verdad No lo han visto Qué suerte, tío Te quiere ir de aquí, pesado Tío, chico No lo sabía Venga ya Que me va a tirar este y mongolo No, no, he dicho que venga ya En plan de que te voy a detenir a Eji Arrancia, tío Tío Antonio, una pregunta ¿Estás bajo los efectos de la marihuana, tío? ¿O qué cojones están sirviendo, tío? ¿Qué estás dándole al teclado a ver qué sale? ¿O qué, tío? Para allá Informo Esto es lo que viene siendo a tomar por curdad Está cargando Lular, no te preocupes Cuidado a medio Hermano Él me pela tanto, tío La nueva Dios No ha quitado ya solo a 2.000, eh Es que no podéis estar tan echados para allá, tío Como yo ya en el titán Es que han pillado aquí la verdad Me gusta tu tierra, amigo ¿Qué es jugándola? Oh, no, 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 no Y no eres un bot Mocan otra Espero que te esté gustando la kill, Hugo Porque no va a haber otro Qué Dios es una mierda para cargar ¿Qué Dios es una mierda para cargar? ¿Qué Dios es una mierda para cargar? No, 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 no Me va a tralear Estás cargando, Atena Estás cargando, estás cargando, estás cargando Sí, 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 sí Sí, sí, sí Este tío no lo pillamos, tío Tengo que salvar por... Mira a mi Merlin, toda la vendida, la vendida del año otra vez Este me quedo calvo tío Estás carreando Atena Estás carreando hermano, todo el mal que te has cazado para intentar que no matas a la nuba, se ha muerto igual y encima no la habéis matado después Carreando estás mi loco Mira Titan 10 segundos no se llora Te quedan muchas cosas a poco ¿Medio maybe? Mira, tengo el... En verdad Me ha hecho un buen pila, no me va a ser un botardo Sí, el taunt... El taunt que me ha metido aquí ha sido esencial Y luego el dash ese que me ha metido ahí para quedarse sin mana, para no poder tauntear después Ha sido estratosférico también Ha sido increíble la verdad Ha sido increíble la verdad Abuelo Jesucristo Podemos darle al fire Te lo que pasa Te lo llevó a esto Artena El esogado El esogado El esogado El esogado El esogado Que cosas ¡Gracias! 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 ¡No! Me ha da tiempo a ponerle el cel, tío ¡Ah! ¡Ups! Muere Mira todos los botardos que no han hecho nada en toda la partida, ¿eh? Parmeando los cabrones ¿Quieres que haya de aquí, tío? Se lo quiero grabar con vosotros, bros ... ... ... ... ... ... ... Pues si acabo de subir a diamante 1 ... 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